Desde la caída del hombre, el mundo había permanecido en la oscuridad. Una oscuridad de la mente y del espíritu. Una noche larga en que el jardín se convirtió en desierto y los hijos de Adán perecían en las sombras y buscaban a tientas la mano invisible de Dios. Pero el hombre no fue abandonado. Dios prometió a Adán la redención. Desde el tiempo de Abraham, el pueblo de Israel recibió de Dios la promesa de un Mesías, un Salvador que redimiría al mundo. Y recordando este pacto, el pueblo conservaba la fe y esperaba. Así, reinando el rey Herodes, un nuevo día alboreaba en el templo de Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias! Era la hora del incienso de la mañana. El sacerdote de turno a quien correspondía quemar incienso en el altar era un hombre llamado Zacarías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No se han congregado todavía los fieles? Sí, sí, están esperando. ¿Te ocurre algo, Zacarías? No, no. Pensaba en los años que he esperado este momento. Y ahora que ha llegado ya... Este es un día de gran honor para ti. Muy honrado, Elcana. Pero... ¿Qué te atormenta? Yo... Quizá no me lo merezco. ¡Oh, tonterías! Si a los ojos de Dios, Isabel y yo no somos dignos de tener hijos... Hay muchos matrimonios buenos que no los tienen. Pero pedimos tanto por un hijo... ...que yo solo pienso... ...que Dios... ...está descontento de nosotros. ¡Oh! Rechaza esos pensamientos, Zacarías. Dios no honra a quienes le disgustan. Ve. Tranquilízate. Ve ahora y ofrece el incienso. No, no, no. Amén. 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 ¿Quién? ¿Quién eres tú? No temas, Zacarías. Porque tu oración ha sido oída. Y tu esposa Isabel te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y regocijo. y muchos se alegrarán en su nacimiento, porque será grande en la presencia del Señor. ¿Cómo puedo saberlo? Yo soy un hombre viejo, y mi mujer tiene una edad avanzada. Yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios. Él me ha enviado para hablarte, y traerte esta feliz nueva. Y porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y sin poder hablar hasta el día en que sucedan todas estas cosas. ¡Gracias! ¿Por qué tarda tanto, Zora? ¿Estará enfermo? No ha salido todavía. Pues ya ha ofrecido el incienso. Debe haberle ocurrido algo a este hombre. Hay que ir a ver lo que pasa. Está viejo, le habrá ocurrido algo. ¿Estás enfermo? ¿Quieres que llame a un médico? Mirad, ¡qué válido está! Parece indisposísimo. Sí, sí, sí. Zacarías, ¿por qué has tardado tanto? No, no puede hablar. ¿Cómo? ¡Qué extraño! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo sé, lo sé. Dejad paso. Retiraos. Ya os he dicho. Ya os he dicho que hace dos días visité a Zacarías en Aincarim. Su mujer, Isabel, está en su sexto mes. Y Zacarías sigue tal mudo como cuando salió del altar del incienso. Y por eso vamos a pensar que ha llegado la hora del Mesías, porque... Está aquí. Abrid vuestros ojos, hermanos. Es que Dios iba a cumplir la mitad de una profecía. ¿Vamos a aceptar solo la señal e ignorar la substancia? ¿Qué quiere decir la substancia? Las palabras del ángel tal como Zacarías las escribió fueron... El niño que nacerá de Isabel irá por delante. Fijaos en las palabras. Por delante del Señor y preparará al pueblo. Eso, eso no prueba nada. Añade a eso la profecía de Balaam. Conocemos bien sus palabras. Nacerá una estrella de Jacob. Y también dice que un cetro vendrá de Israel. De siempre sabemos que el Mesías será rey. Pero de la familia del rey David, ¿estás pensando que el niño prometido a Zacarías será...? No, Zacarías no pertenece a la familia del rey David. Y tampoco su mujer Isabel. Pero en algún sitio la madre vive. Vive hoy día. ¿La madre? La que ha de dar a luz al Mesías. La... La virgen anunciada por Isaías. Aquí los podéis ver. El cara... La voz de Dios por boca de su profeta. Una virgen concebirá y parirá un hijo. Y su nombre... Su nombre será Emanuel. Dios con nosotros. Somos sacerdotes el Cana. Guardianes del pacto. Tenemos que operar con realidades. El mismo suelo que pisamos. El templo donde estamos ahora. Todo esto no son realidades. Claro que sí. Habéis olvidado que esta fue tierra prometida. Y que estamos ahora aquí porque... Porque las promesas divinas son infalibles. Lo siento en todas las fibras de mi ser. La que ha de dar a luz al que se llamará... Maravilloso. Dios Todopoderoso. Príncipe de la paz. Vive en algún sitio. No sabemos dónde. Pero vive. Y sucedió por entonces... En la ciudad de Galilea llamada Nazaret... Que el arcángel Gabriel... Fue enviado por Dios a una virgen. Casada con un hombre de la casa de David. Y el nombre de la virgen... Era María. Salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Soy Gabriel. Que asiste en la presencia del Señor. María. No temas. Porque has hallado gracia a los ojos de Dios. He aquí... Que concebirás en tu seño. Y darás a luz un hijo. A quien pondrás por nombre... Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Si yo no conozco varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso... El fruto santo que nacerá de ti... Será llamado... Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu prima Isabel. Que en su vejez... Ha concebido también un hijo. Y la que se llamaba Estéril... Hoy cuenta ya el sexto mes. El Hijo de Dios. Mi hijo. Porque para Dios... Nada es imposible. He aquí la esclava del Señor. Hágase... Según tu palabra. En el principio... Era el verbo. Y el verbo estaba en Dios. Y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hágase de las dores. Amén. Rabí. ¿Quién es? Soy yo. ¡José! ¡Pasa, hijo mío! ¡Pasa! ¡Siéntate! ¿Qué es ello? ¿Pasa algo nuevo sobre la boda? Yo... no sé qué decirte, Rabí. Confía, María. ¿Ha regresado ya de Ain Karim? Sí. ¿Qué es lo que te preocupa, hijo? ¿Te acuerdas de nuestro noviazgo cuando me permitiste hacer el mismo voto de castidad que María ha observado desde su infancia? Claro. Pero si tú ahora quieres romper ese voto... No, no. Eso no está en mi poder concederlo, José. Tu voto y el de María fue una mutua promesa ante Dios. Es por lo que he venido a verte. María... María está encinta. Puedes estar equivocado. No, no cabe error. Lo primero que pensé fue repudiarla en silencio. Para evitar la vergüenza pública. Pero... Eso equivaldría... A negar todo lo que yo sé de María desde su infancia. Y... Hay algo más. Lo que ha pasado en Ain Karim. ¿Te ha hablado a ti de eso? Solamente hablamos de ello. Pero yo no podía hacer mención... A lo que mis ojos veían. Lo que ha pasado en Ain Karim. Pero, ¿de qué se trata, José? El origen fue el incidente que le ocurrió al viejo Zacarías... ...cuando se quedó mudo en el templo de Jerusalén. Sí, sí. La aparición del ángel. Como tú sabes, la mujer de Zacarías... ...a quien Dios prometió un hijo en su vejez... ...es prima de María, Isabel. Pero... Pero María no me ha dicho cómo lo supo. La noticia le fue revelada... ...cuando Isabel se encontraba en su sexto mes. Y deseando asistir a su prima... ...María partió con una caravana que iba a Ain Karim. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La esposa Isabel te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Y muchos se alegrarán en su nacimiento, porque será grande la presencia del Señor. ¡Oh, Zacarías! Esto me parece demasiado hermoso para que yo... ¿Cuándo hablarás otra vez? El ángel dijo, hasta que todas estas cosas hayan pasado. Eso es lo que no comprendo. Será cuando nuestro hijo nazca, o cuando sea un hombre y se vuelva grande en la presencia del Señor. Señor, anhelo tanto oír tu voz otra vez. El tiempo pasa tan despacio. Y estoy tan impaciente de tener a nuestro hijo entre mis brazos. ¡Sí, es María! ¡María! ¡María! ¡Isabel! Bendita seas entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu diente. ¿A ti también te ha sido revelado, Isabel? Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño en mi seno saltó de gozo. ¿Cómo he de merecer ser visitada por... por la madre de mi Señor? Yo no soy más que una sierva suya. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regotija en Dios mi Salvador. ¿Por qué ha mirado la humildad de su sierva? Por eso de aquí en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso cuyo nombre es Santo? Y en la casita, en Aincarín, María atendía a Isabel. ¿Por qué ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso cuyo nombre es Santo? Pasaron tres meses y se acercaba la hora del nacimiento del niño. Todavía esperando, Zacarías. Cálmate, amigo mío. No pasará nada. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 la cuestión de su paternidad será siempre una espina. Busca en tu corazón, José, y pide a Dios que te ilumine. ¡Gracias! Hijo de David, no temas recibir a María por esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo, y ella dará a luz, dijo, y le llamarás Jesús, pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Gracias! 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 Y despertando de su sueño, José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¡Gracias! 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 Y tomó por esposa a María, en quien el verbo se había hecho carne para revigir al mundo. ¡Gracias! 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 Y ellos ni comen ni duermen. Pero nosotros sí, trae el vino. Uno de los camelleros dice que la caravana ha cambiado de dirección tres veces en la última semana. Cree que nos hemos perdido. Cuando tu camellero tenga un palacio en Babilonia como el que ellos tienen, podrá hablar y le escucharé. Trae ese vino. No, no, luego. ¿Has comparado su posición respecto a Markov con la de hace tres días? No ha habido cambio. Un poco de vino. Así que no puede ser la Alferat que completa la constelación. ¿No es así, Gaspar? Sin duda alguna. Entonces solo hay una conclusión, que es una nueva estrella. Y de primera magnitud. Esta es la estrella que anuncia el nuevo rey de Israel. Y nos lleva de nuevo a la profecía. Una profecía de Judea. De la que nada dice Zoroastro. Este rey descenderá de Jacob y un cetro podrá surgir de Israel. ¿Qué otra cosa puede significar sino que un rey vendrá al mundo en Judea? Esta estrella ha aparecido sobre Israel. Entonces deseáis continuar el viaje. Si esa estrella es nueva y anuncia un rey, solo en Judea podemos confirmar las profecías que lo predican. Ya que hemos venido hasta aquí... Un rey anunciado por una estrella. ¿Qué rey de reyes sería este? ¿Qué rey de David? Pueblo de Nazaret, traigo una orden de Herodes, el noble rey de Judea. Por la presente César Augusto, emperador de Roma y rey de todas las naciones, decreta la necesidad de empadronarse en el plazo de 30 días. Cada cabeza de familia irá a su aldea de origen y allí se inscribirá. ¡Que nadie desobedezca este decreto si no quiere verse procesado! Yo, Herodes, el rey, así lo ordeno. ¡Herodes! ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar esta tiranía? ¡No les basta, por lo visto, arruinarnos a fuerza de impuestos. ¡Ahora tenemos que dejar nuestras casas! ¡Heroes! ¡Ahora tenemos que dejar nuestras casas! ¡Y ya, Gata! ¡Más lejos de hoy! ¡No, no, no! ¿En mala época viene esto para ti, José? Sí, pero no se debe de hacer nada. ¿Qué piensas hacer? Salir ahora mismo. Y rezar para que volvamos de Belén antes de que nazca el niño. Es más prudente que vaya yo solo, María. Puedo ir más a prisa. Y en esta época del año el camino está frío y húmedo. Si me marcho ahora con la caravana, ¿puedo estar de vuelta en ocho o nueve días, todo lo más? Sí, José. Y aun cuando el niño llegara antes de que yo volviese, aquí tienes amigas y vecinas que pueden cuidarte. La mujer de Tobías, que ha asistido ya a muchos partos. La mujer de Tobías se marcha mañana con su marido a Jericó. Si no, la madre de Jeremías. Supongo que una anciana no se atreverá a emprender un viaje tan largo hasta Betzabé. ¿Quieres venir conmigo a Belén, verdad? Sí, José. No, la madre de José. No, la madre de José. ¡Suscríbete al canal! Es la misma constelación. Pero la estrella ya no está allí. Vamos un poco en dirección sur hacia Jerusalén. ¿A qué distancia está la ciudad? Dos, tal vez tres horas. Como la estrella ha desaparecido, ¿querrá decir esto que el nuevo rey ha nacido ya? En Jerusalén es el trono del rey Herodes. Y su hijo sería un rey. A Jerusalén. ¡Vamos! ¡Entra deprisa! Vamos, ¿tienes sitio para dormir? ¿Sólo para vosotros dos? Sí. Creo que sí. Casi había perdido la esperanza. Verás, yo nací en Belén, pero hemos buscado por todas partes y no encontré... Os pondré en una habitación común. Por lo menos estaré bajo techado. No pienses que soy desagradecido, pero... Mi mujer espera un hijo y... ¿Y quieres habitación aparte? Eso es. Su hora ha llegado esta noche, tal vez. Yo te ayudaría si pudiera, pero aquí no hay lugar. Y no puedo pensar que... A menos que... ¿Hay algo? Es una cosa pobre, pero tengo un establo. ¿Un establo? ¿Jod? Sí, sí, gracias. Venid, venid. Este es. Tentando un estudio de la ciudad de Pesca. Sí, gracias. ¿Vou Muchas gracias. No hay algo que me sirve. 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 El rey profetizado El rey profeta espiritual, un mesías, el profeta prometido de la estirpe de David. ¿Pero David no era rey? Sí, hace siglos. Este monarca será enviado por Dios. No es una amenaza para mí. ¿No se mencionan vuestras profecías la manera o el sitio donde ha de nacer el niño? Mi consejo me dice que nacerá de una virgen y se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Y que el sitio de su nacimiento se menciona en los oráculos de Miqueas. Y tú, Belén, no eres la más pequeña entre las aldeas de Judá, pues en ti nacerá el que rija los destinos del pueblo de Israel. Belén, Belén, y le llama rey. Pero un rey espiritual, el príncipe de la paz, enviado por el Altísimo. ¿Entonces merece nuestro homenaje? Desde luego, y también el mío. Id a Belén y buscad diligentemente al niño. Y cuando lo hayáis encontrado, comunicádmelo para que yo también vaya a adorarle. ¡Gracias! 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 Ha reaparecido sobre Belén. Daos prisa. ¿Qué luz es esa? No temáis, pues he aquí que os traigo una buena nueva, que será una gran alegría para todo el pueblo. Porque en la ciudad de David ha nacido el Salvador, el Cristo del Señor. Y esto tendréis por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria. La ciudad de David. Esa es Belén. Un niño en un pesebre que es el Cristo del Señor. Vamos, pronto. Gloria, 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 Gloria ¿Qué hacéis aquí? Un ángel de Dios se nos apareció, diciéndonos que un niño salvador había nacido. El Cristo del Señor. Nacido esta noche y que está envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Es verdad. Venid. 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 Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y fiadoso, que esperaba la consolación de Israel. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. ¿Cuál es la tribu de vuestros padres? La familia de David. ¿De David? Sí. ¿Y dónde nació el niño? Aquí, en Jerusalén. Gracias. Les deseo mucha suerte. Piensa lo que quieras de mí, pero vendrá. ¿Y si viene un día, cómo le reconocerás? Será como las profecías lo han predicho. Será de la familia de David y nacerá en la ciudad de Belén. Pero Belén es la sede de la familia de David. No importa. Otros niños también nacen allí. A este le reconoceré. Han pasado 40 días desde que nació el Redentor. Y ahora su madre, María, y su padre adoptivo, José, llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén, donde va a ser presentado a Dios Todopoderoso en cumplimiento de la ley. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! Quería cinco ciclos en moneda del templo. Es un precio modesto para rescatar de ella de su primogénito. ¿Has visto por aquí a Simeón esta mañana? No. Un niño hermoso. Sí, está muy sano. Sí. Como su padre. En todo el viaje ni una vez se ha puesto en cero. ¿De dónde venía? De Hebron, donde nació. Andaba. Hebron. ¿Qué? Pensaba cómo es posible que Simeón no esté aquí esta mañana. Ríete si quieres. Con un loco en el templo ya es bastante. Simeón no es ningún loco. Sigue mi consejo, Andra. Apártate de él. ¿Por qué? Déjale con su rave, Paz. ¡Flora! Y otra vez, deja en paz a mis clientes. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Has visto a Simeón? No. ¿Has mirado en el patio de las mujeres? Sí. No estaba allí. Quizá esté en uno de los cuartos laterales descansando. Simeón. Tratándose de un hombre de sus años. ¿Qué importan sus años si el Señor le hizo la promesa? Ana, no podemos estar seguros. Pues si el Señor se lo ha prometido. Puede ser. Que él no morirá antes de la aparición del Mesías. No existe ninguna posibilidad, pero... Simeón dice que, según las profecías... Ana, sí, ya sé lo que dice Simeón. Y es posible, todo es posible. Pero piensa, tú eres una viuda respetada, la hija de Fanuel. Y no debes basar tu fe, ni tus años de servicio y de devoción a Dios, en los ensueños de un solo hombre. Es más que un sueño. Así lo espero. Y no debes basar tu fe, ni tus años de servicio. No debes basar tu fe, ni tus años de servicio. ¿Qué pasa? Simeón. Simeón. Ana. ¿Qué pasa? Nada. Nada, Simeón. De veras. ¿Quién te ha molestado? ¿Alguno de los sacerdotes? No. Fue... Fue Zora. Tiene buena intención. No te preocupes. Pero dice que el Mesías... Yo sé lo que dice. Que el Mesías no ha venido aún. Que todavía no ha llegado la hora. Y que tal vez Dios haga promesas vanas. Pero, Simeón... Por cada creyente que hay en el mundo, hay un escéptico. Vendrá. Quizá hoy no. Aunque yo creo que vendrá hoy mismo. Pero vendrá. Aquí, al templo. Y yo le veré. Se me ha prometido, Ana. Antes de morir. Yo le veré. Pero... Por mucho que me inclino a creerlo... No soy sacerdote. Soy solo un hombre. Pero la gente dice... Es viejo. Quiere estar cerca de Dios. En sus últimos años. ¿No es eso cierto? Sí. Pero no así. Yo no pedí esto, Ana. Simeón. Dios... Ha tocado mi corazón. Y me ha dicho... Que no moriré. Sin haber contemplado al Mesías. Imagínate. Me eligió para este honor... Entre todos los hombres. Presidente la dimana. No. No lo vi... Hasta ahora. ¿Voy Callate? ... ¿No te llamas? ¿Dónde nació este niño? En Jericó. Un niño hermoso. Venís de muy lejos. Como media jornada, pero valía la pena. ¿Qué día? ¿De dónde? De nuestra granja. Venía diciendo a mi mujer que un hombre solo una vez en su vida puede presentar al señor su primogénito. ¿Pero dónde está esa granja? Cerca de Hadassah. Muy hermoso. Cuánto lo siento, Simeo. Tal vez mañana. Tal vez. Puede ser lo que Zora dice. Quizá yo sea un viejo loco que sueña que Dios le ha hecho una promesa. Estás cansado. Es extraño. Dios me lo ha revelado a él mismo. Y pienso que creo. Pero bastan algunos desengaños. Algunos escarnios. Debería darme vergüenza. Sí, Simeo. Es muy natural que tengas dudas cuando... Exacto. Es natural. ¿Qué derecho tengo yo de tener dudas y temores naturales que nieguen las promesas de Dios? Sería vergonzoso. Vergonzoso. Simeo, no debes excitarte. Sé lo que dicen. Dicen que solamente mi fe... me hace estar vivo. Muy bien. Quizá tengan razón. Pero yo te digo, Ana... que Dios me ha hecho una promesa. Y que mientras yo viva... hallaré la fuerza necesaria... día tras día... y mes tras mes... para llegar arrastrándome hasta el comienzo... de esa escalinata... hasta... que por fin, un día... el Mesías llegue. Ana. La madre me parece que la recuerdo. Creo... creo que es de Nazaret. Sí. Ahora estoy segura de ello. Cuando era niña, trabajaba y estudiaba aquí en el templo. Se llama María. Estos son los padres. La he reconocido. Sí, es la única hija de Joaquín. De la familia de David. Y tú, Belén, llamada Efratá... tú eres una ciudad pequeña... en comparación con las principales de Judá. Pero de ti me vendrá... el que ha de ser dominador del pueblo de Israel. Se me había prometido... que yo le vería... que le contemplaría... antes de mi muerte. bendito sea el Señor Dios de Israel. Y ahora puedes ya dejar partir a tu siervo... oh Señor... en paz según tu palabra. Porque han visto mis ojos... tu salvación... la que has preparado a la vista... de todos los pueblos. Luz para iluminación de las gentes... y gloria... de tu pueblo Israel. María... este hijo tuyo está destinado para ruina... y para la salvación de muchos en Israel. para ser blanco... para ser blanco... de contradicción. Una espada... atravesará tu alma... para que se descubran los pensamientos... de muchos corazones. el小 y para superarás. Simeón y Ana, hablaron de Dios a todos los que buscaban la redención de Israel. Y la Sagrada Familia volvió a Nazaret, donde el niño iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. Cuando Jesús tenía doce años, vino con sus padres María y José a la Ciudad Santa de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Páscoa. Cuando los días santos habían terminado, los peregrinos volvían a sus hogares, dirigiéndose al lugar escogido para acampar la primera noche. ¡Eh, bruto! Estaba buscando un amigo. ¡Sigue! Ven por aquí, Juan. Jesús debe ir delante con las mujeres. Tiene que estar por aquí, Cleofás. Desde luego, con los hombres no estaba. ¿Estás seguro que Jesús no venía en nuestro grupo de la caravana? Sí, padre. La última vez que le vi fue esta mañana, en Jerusalén. Ya lo oyes. Tuvo que venir con el grupo de las mujeres. ¿No crees que su propia madre se acordaría? ¿Le has encontrado, José? No. ¿Aún no ha vuelto María? La vi hace unos instantes hablando con la mujer de Cebedeo. Los hijos de Cebedeo estaban detrás de la caravana. Jesús no iba con ellos. ¡José! ¿Le has encontrado? He buscado por todas partes. Nadie le ha visto. ¿Dónde podrá estar, José? No creo que haya abandonado la ciudad. ¿Pero por qué? Yo no lo sé. Pero le encontraremos, María. Volveremos a Jerusalén y le hallaremos. El juez. ¡José! Con Dios. No, 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 no. No, 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 no. De este te acordarías. Gracias. Debe estar en casa de Juana. ¿En qué otro sitio iba a pasar la noche? ¿Y si se hubiera perdido? Sería la primera casa que iría a buscar. Seguro que está allí, esperándonos. No. He mandado a un criado para averiguar. Pero la última vez que lo han visto los de mi casa fue cuando se marchó al templo ayer por la mañana contigo y los otros. Estábamos en el patio de los hombres. Después, cuando la caravana se estaba formando, le eché de menos, pero supuse que estaría contigo. La última vez que le vi fue en esta habitación. ¿No habéis pensado que pudiera estar en el templo? Sí. ¿Pero dónde habrá pasado la noche? Perdóneme, señora. A Jesús le ha visto uno de nuestros criados. Tobías. ¿Cuándo? Ayer por la tarde en la calle del fabricante de tiendas. La pequeña taberna, un poco más allá del templo. ¿Anoche? Al ponerse el sol, un niño de más edad iba con Jesús, pero Tobías no le conoció. Estaban cenando juntos. José. No te dije que le encontraríamos. Vamos, Gandul, que no haces nada. Estoy trabajando. Hago lo que me mandas. Hijo desagradecido. No soy desagradecido. Sirve a los huéspedes. La eterna historia. Un niño hace lo que su padre le manda y a veces la madre no lo puede entender. ¿Quieren acompañarme? No, gracias. Nosotros... ¿Sueles cenar en esta taberna? Sí. ¿Por casualidad cenaste aquí anoche? Sí. Estamos buscando a un niño, nuestro hijo. Un niño, sí. De 12 años, pelo y ojos oscuros. Lleva una túnica blanca. Nos han dicho que estuvo cenando aquí. En compañía de otro muchacho, de más edad que él. No, yo... Jesús de Nazaret es tu hijo. ¿Le has visto? ¡Estoy! Estos son los padres del niño. ¿Qué? El niño de quien te hablé. Vuestro hijo cenó aquí anoche con otro muchacho. Y yo... Yo vertí la sopa sobre su mano. Estaba casi hirviendo. Fui por un poco de aceite, se lo puse y le froté. Y empezó a hablar. No, no a mí, sino a su compañero. Pero lo que dijo es verdad. No importa a quién se lo dijo. Dijo... No recuerdo sus palabras. Pero dijo... Tú debes hacer lo que creas que está bien, aunque otros no lo entiendan. Y eso es lo que hizo que me acordara de la granja. Es lo que prometí a mi padre. Allí es donde debo estar. Para andar entre cargos silvestres. Como sea. Es propio de hombres hacer el trabajo de su padre. Tu hijo no me hablaba precisamente a mí. Era como si se dirigiera al mundo entero. ¿Sabes a dónde se marchó? No. Estuve en la puerta mirando mientras él y su amigo desaparecían en la oscuridad, pero... ¿Cómo se llamaba el otro muchacho? Pues no lo sé. ¿En qué dirección fueron? En dirección contraria al templo. Yo... Yo bien quisiera ayudaros. Como él me ayudó a mí. Aunque la madre le comprende, es duro para ella perder un hijo. Espero que encontraréis el vuestro. El espíritu. ¡Oh bombo! ¡Gracias! ¡Gracias! María... ...ya han dado el toque de queda. Debemos seguir buscando. Es lo que pienso hacer, pero no has comido nada, ni has descansado desde anoche. Déjame, déjame que te lleve a casa de Juana. No podría dormir, yo. Habrá llegado quizás su hora, tan pronto. No lo creo. Ven, seguiremos buscando. ¿Qué pasa? Soldados. Mira a esos. ¿No sabéis que hay toque de queda en esta ciudad? Sí, pero se ha perdido nuestro hijo. Vino con nosotros desde Nazaret para los días santos. No lo encontraréis en las calles a estas horas. ¿Dónde os alojáis? En casa de Juana. Pues id allí y deprisa. Un momento. Gracias. Un momento. Quita esa mano de ahí. Estáis infringiendo la ley. Te he dicho que quites esa mano de ahí. Desde ahora estáis detenidos. Vamos. Esa Juana en cuya casa estáis parando, ¿es la mujer de Chuza el administrador de Herodes? Que venga Marcelo. ¿Cuándo le han visto por última vez? Ayer por la tarde, en la calle del fabricante de tiendas. Tú sabes que en la ciudad hay un hormiguero de niños ladronzuelos. Acompaña a esta mujer y este hombre a casa de Chuza. Y encárgate de que no salgan en toda la noche. ¿No podemos continuar buscándole? No. Y debierais estar agradecidos que no he ordenado que tu marido sea azotado por esta ofensa. Estoy más agradecida de lo que puedes suponer. Marcelo. Dicenturial. La ciudad da órdenes a los oficiales de la patrulla del próximo relevo que estén al cuidado a ver si encuentran a un niño de 12 años. Con túnica blanca y pelo y ojos oscuros. Y... así de alto. Bien, centurión. Gracias. Gracias. ¡Gracias! No he dormido nada, María. Tú tampoco. No he logrado apartar de mi pensamiento que yo haya podido llegar a fracasar como padre adoptivo. No, José. Sí. De muchas maneras, no he sabido. Tú sabes cuánto te quiere. Sí. Por eso es más imperdonable que yo, a quien se ha confiado el honor de criarle como si fuera mío, he podido dejar que ocurra esto. Si es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo esperar que sea así? Se me ha encargado de protegeros a los dos y... ¡José! Ya sabemos dónde está. ¿Dónde? En la casa de Livna. Salió de la casa poco después del desayuno, acompañado por Livna y dos estudiantes. ¿A dónde fueron? Dijo que iban hacia el templo. ¡Livna! ¡Ahí está el sacerdote Livna! Buenos días, Juana. Son los padres de Jesús de Nazaret. ¿Es vuestro hijo? Sí. Está contigo. ¿Ha estado dos días y dos noches? ¿Dónde está ahora? Aquí, en el templo. Su sabiduría es prodigiosa. Los doctores han dicho que nunca han visto nada igual. ¿Dónde le podríamos encontrar? Ahí, dentro del patio. María. Es él, José. No. 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 Hijo. Madre. Hijo mío... Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Tu padre y yo, afligidos, te hemos estado buscando por todas partes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Y así pasó, que aunque estaban convencidos que lo habían perdido para siempre, le encontraron al fin. Enseguida se fue con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, entre tanto, crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. ¡Gracias! Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Pero aún había tinieblas en la mente de los hombres. Y Dios prometió al mundo darle un Redentor que fuera luz para el Espíritu. La gente de Israel escuchó la palabra de Dios. Y la transmitió a todos aquellos que buscaban paz y consuelo. Siglos más tarde, se cumplió la profecía. En un pueblo llamado Belén, una mujer llamada María, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. El niño Jesús creció en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y se sintió impulsado por su misión de enseñar la verdad. Su amor a la gente lo acercó a humildes pescadores, a las mujeres y a los niños, a los pecadores, a todos aquellos a quienes los demás odiaban o temían. Ayudaba a débiles, desalentados y fracasados, dándoles confianza en sí mismos. A los enfermos a encontrar la salud. A los desesperados, fe y esperanza. Revelaba a todos la belleza del mundo físico y espiritual. Decía, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y así como querríais que hagan los hombres con vosotros, haced vosotros con ellos. Hablaba como ningún hombre había hablado antes. Y la gente se llenaba de admiración por su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero en Jerusalén, la conspiración contra Jesús iba ganando fuerza. Sus amigos lo abandonaron. Y se sintió agobiado por la adversidad. Fue entregado a sus enemigos en un tribunal. Y así llegó a sus últimos y trágicos momentos en las manos de tres hombres. Quienes fueron los instrumentos para que la profecía se cumpliera. Uno de ellos fue Caifás, quien consideraba a Jesús como una amenaza para su poder. Otro, Judas, quien se atrevió a vender a su amigo. Y Poncio Pilato, quien pensó que podía justificarse a sí mismo lavándose las manos. Toda la humanidad está incluida en su oración desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pasar esto por alto, es pasar por alto todo el significado de la pasión de nuestro Señor. Y así sucedió en estas últimas horas. No se trata de ver si este blasfemo debe ser condenado a muerte. Pero no durante los días de fiesta. ¿Por qué no? ¿Cuándo podremos hacerlo más fácilmente? ¿Qué pasa, Malcus? El hombre de Judea quiere hablar con el sumo sacerdote. ¿No es el que sigue al Galileo? Sí, el Iscariote. Ya estuvo aquí antes. Que pase, Malcus. Bien, señor. ¿En vuestras manos puedo entregarlo? Yo os lo puedo entregar. ¿A cambio de qué? ¿Dinero? Hasta que no pase la pascua, no nos interesa prenderlo. Conozco sus movimientos. Mañana, él vendrá aquí, a Jerusalén. Celebrará la pascua. ¿Y el precio? Treinta monedas de plata. De todo corazón he deseado comer esta pascua con vosotros antes de partir. Hay un pasaje, en la Escritura, que aún recumplirse. El que come de mi pan, ha levantado contra mí su calcañar. En verdad, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Seré yo. Señor, seré yo. Señor. Seré yo. Tú lo has dicho. Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¡Hijos míos! Ya no estaré, sino poco tiempo con vosotros. Me buscaréis, pero a donde yo voy, vosotros no podréis venir. Señor, decidme a dónde vas. A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Pero, me seguirás más tarde. ¿Y por qué no puedo hacerlo ahora? Esta noche os vais a escandalizar. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Señor, yo daré mi vida por ti. Darás tu vida por mí, Pedro. En verdad, te digo, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces. Yo os digo, que si queréis al hombre, aprendedlo ahora. Ya sabes de mi traición. Eres un falso. No fue culpa mía. Yo no hablé, ni di ninguna señal. Ya no tienes remedio, Caifás. Hay que aprenderlo. Después de la cena, irá al huerto de Getsemaní. Es su costumbre, orar en el huerto siempre. Y de allí, lo ignoro. Pero podéis aprenderlo en el huerto esta noche. Después de esta noche, no os prometo nada. ¿Malcus? Señor. Llama a tus hombres. Mi alma está mortalmente triste. Quedaos aquí, y velado conmigo. Develop作. ¿Qué se siente? Hmm. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿ nellão? Significa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No. Hacer las instrucciones. Hallar a Cristo como dijo Judas. No es nada. No es nada. No es nada. ¡En Getsemaní! ¡Arrestadlo! ¡Y tráedmelo aquí! Padre mío... ...si es posible, pase este cáliz lejos de mí. Pero si debo beberlo, hágase tu voluntad. Pedro, ¿no pudisteis velar una hora conmigo? ¡Velad y orad para no entrar en tentación! ¡Velad y orad para no entrar en tentación! El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Llegó la hora! ¡Mirad! Ahora el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. ¿Vamos? Se acerca ya el que ha de entregarme. Este hombre que hemos de arrestar, el Cristo, ¿cómo lo distinguiremos entre nosotros? Aquel a quien yo daré un beso, él es. ¡Gracias! ¡A ver, Dios mío! ¡Gracias! ¡Salve, maestro! ¿Entregas al Hijo del Hombre con un beso? ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy Jesús de Nazaret. Pedro, vuelve tu espada a su vaina. ¿O piensas que no puedo rogar a mi padre y él me dará al punto más de doce legiones de ángeles? ¿O he de beber el cáliz que me ha dado mi padre? ¡Mirá! 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 Esta es la hora vuestra y la potestad de las tinieblas. ¡Vamos! ¡Han aprendido al caligueo! ¡Allá vienen con él! ¡Que pase adentro! ¿Quién es el hombre que han detenido? Le dicen Jesús de Nazaret. ¿Pero qué ha hecho? No lo sé bien. Dicen que blasfemó. Sea lo que haya sucedido, el sacerdote se ofendió mucho. Ese hombre se llama Simón Pedro. Estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. ¡Ese es uno de ellos! Sí, tú también eres uno de ellos. No es verdad. Han cometido un error. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué es lo que estos hombres atestiguan contra ti? Te adjuro, por el Dios vivo, dinos si tú eres el Cristo. Si os lo digo, no me creeréis. Si os pregunto, no responderéis, ni me perdonaréis. Solo os digo, ¿qué día vendrá en que veréis al Hijo del Hombre? Sentado a la diestra de Dios, todopoderoso. ¿Pero eres tú el Hijo, el enviado de Dios? Tú lo has dicho, lo soy yo. ¡Hablas temado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Bájenlo pronto, llévenselo a Pilato. No te vi yo a ti en el huerto. No, no, no me has visto. Tú eres uno de ellos. Hasta tu manera de hablarte traiciona. Tú eres Galileo, un segundo de Cristo. No conozco a ese hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es tu nación y los pontífices quienes te han entregado a mí. ¿Qué ofensa has cometido? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos. Pero el origen de mi reino no es de aquí. Luego, ¿tú eres rey? ¿Tú lo dices? Yo soy rey. Yo para esto nací. Y para esto vine al mundo, a fin de dar testimonio de la verdad. Todo el que ama la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Traed al hombre. ¿Por qué habéis traído a este hombre ante mí? No encuentro ningún motivo para procesarle. Siembra la sedición entre la gente del pueblo. Ha ido por todo Judea sublevando al pueblo. Predicó desde Galilea hasta acá. ¿Es nacido en Galilea? ¡Sí! ¡Claro que sí! Este hombre está bajo la jurisdicción de Herodes. Es con él con quien deben ir. Hablas femado contra el Dios vivo. Este hombre nos ha amenazado con destruir nuestro templo. ¡Basta! Yo juzgué a este... a este hacedor de milagros. Así es como te conocen. Un hombre que puede andar sobre el agua. ¡Silencio! ¡Os reís de la brujería que no entendéis! Son unos necios. He oído decir también... que a los enfermos los has curado. Yo tengo mucha fe en los poderes mágicos. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido. Curas a todos. Curas leprosos. He oído decir que has hecho hasta eso. Curas leprosos. ¿La modestia pone un sello en tus labios? Un mago modesto. ¡Cosa rara! ¡No os burléis de este hombre! Son necios. No tienen fe. Ninguna fe en los signos o maravillas. Ese hombre. Lázaro. El milagro más grande. El hombre que murió. Que fue puesto en la tumba. Y que ahora vive. Porque tú lo resucitaste. Y he oído hablar... de tu gran milagro en Canán. Donde convertiste el agua en vino. Ahora, esa es la clase de milagros que estos podrían apreciar. Cambia esta agua... en vino que podamos tomar. ¿Agua? ¿Agua? ¡Agua! ¿No tenéis ningún poder, Galileo? ¿O sólo actúas ante los aldeanos... y te rehúsas a actuar ante tu rey? Olvida, Herodes, que él ha dicho que es rey. ¡Que así sea, entonces! ¿Quieres ser rey? ¡Bien, pues lo haremos rey! ¡Venga un manto! ¡Un manto que le vaya bien a este monarca! ¡Para que le reconozcamos como tal! ¿Majestad? ¡Haced reverencia, este loco! ¡Haced reverencia a la Majestad que está ante nosotros! ¡Haced reverencia! ¡Inquinaos! Su corona debe venir de Roma. ¡Que se vuelva ante Pilato! ¡Gracias! ¿Por qué me vuelven a traer a este hombre? ¿No lo ha juzgado ya Herodes? Por las leyes de Roma, Herodes no puede crucificar. Me habéis presentado a este hombre como seductor del pueblo. Y habiéndolo examinado ante vosotros, no encuentro culpa en él. Lo he examinado en vuestra presencia. Y no lo encuentro culpable de ningún cargo de los que le habéis acusado. Todos lo habéis acusado de haber exhortado al pueblo a que no pague los impuestos al César. Y, por otra parte, vosotros afirmáis que él ha dicho... ...dad al César lo que es del César. Y los impuestos son del César. ¿Vosotros le acusáis... ...de que anda sublevando al pueblo... ...con sus predicaciones? Pero él habló abiertamente... ...y ante muchos. ¿Es que creéis que los ojos de Pilato... ...son tan ciegos... ...y sus oídos tan sordos... ...que un peligroso conspirador... ...podría llamar vuestra atención y escapar a la mía? Vuestra lealtad hacia Roma es conmovedora. ¿No hallo culpabilidad en este hombre? Y tampoco la ha hallado Herodes. Su blasfemia merece la muerte. Pretende ser el hijo de Dios. ¿De qué Dios? ¡De ninguno romano! ¡Escucha eso! ¡Eres responsable ante Roma! ¿Y César no es insensible a la voluntad de Judea? ¡No! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es insensible a la voluntad de Judea! ¡No! 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 El prisionero Barrabás por quien gritan? ¿Cuáles son sus crímenes? Homicidio, robo... ...no ha hecho otra cosa en todas su vida. Entonces, ¿por qué esos locos piden su libertad? Tiene amigos en la multitud. ¡Suéltame! 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 Apuesta a que el Galileo tiene más. Manda que venga Barrabás aquí. Barrabás, el procurador quiere verte. Barrabás закончtop mayor. Barrabás en la Estados Unidos y apruebas. Barrabás. 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 Es vuestra costumbre, una costumbre que ve Roma con agrado, que se dé libertad a un preso durante este tiempo de Pascua. Por lo tanto, os doy a escoger el ladrón y homicida Barrabás o este hombre Jesús, en quien no hallo ninguna culpa. ¡Suelvo! ¿A quién le doy la libertad? ¡A Barrabás! ¡Suelvo! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús a quien vosotros llamáis el Cristo? ¡Crucifícalo! 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 No veo motivo para crucificarle. Peque Lo voy a castigar, por tanto, lo libertaré. Entregadlo a los flageladores. ¡Soltad a Barrabás! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Madre mía, si no puedes pasar este cáliz Sin que yo lo beba, hágase tu voluntad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para ti es diferente, al menos tienes doble paga Y la he ganado Peleé en Cartago contra los Elbecios ¿Y yo qué tengo? Más me valiera pedir limosna No me preocuparía por la paga doble Si yo fuera tú Ey, ¿qué tal la flagelación? ¿Por qué no fuiste a verlo? Acabábamos de dejar la guardia momentos antes No dijo nada Ni siquiera dio un solo grito Por veinte años he dejado mis marcas sobre los hombres Pero nunca le había pegado a un hombre como éste ¿Cuántos golpes le has dado? Si quieres saberlo, cuenta las marcas que he dejado sobre él Te estás poniendo viejo Acabo de usar esto sobre un verdadero hombre ¿A dónde se lo llevaron? No lo sé No me fijé Jefe ¿A dónde se lo llevaron? No lo sé Nunca me preocupa lo que les pasa Después que he terminado No tengo nada que hacer con él Y eso mismo me ha ocurrido con ese rey carpintero A ver, ¿quién te golpeó? Este rey necesita una corona Yo voy a hacerle una ¿Qué hay? Los sacerdotes y ancianos están incitando al pueblo para que pidan la pena de muerte La pena de muerte ¿Quieren crucificarlo? ¿Acaso quiere Pilato que el prisionero muera? Que si Pilato quiere que el prisionero muera ¿Por qué crees que lo hice flagelar? Para salvar su vida Pero no ha sucedido así Y ahora estás pensando Que la muerte de un solo hombre De este Jesús Resolvería las dificultades del día Te quitarías de encima a Caifás Y aplacarías la ira de la muchedumbre Y también habré hecho algo injusto ¿Por eso lo has mandado flagelar? Todavía lo siguen azotando Yo lo he visto Ahora flagelan su dignidad Es el deporte de los soldados Él dice que es un rey Y ellos lo van a convertir en rey Su muerte no resolverá nada Con esto el pueblo gastará sus energías En asuntos que no son tan peligrosos para Roma O para ti Pero ellos quieren crucificarle Quieren castigar a un hombre Que no es culpable de ningún crimen Tiene que haber un sacrificio Y Caifás, el sumo sacerdote Señala a un cordero Día a esa gente A esos leones Que no va a ser inmolado ese cordero Y entonces reclamará otra víctima No quiero que su sangre Manche mis manos ¿Crees que le hará daño? Que sí hará daño Te hice sufrir a ti Él va a sufrir también Tú no lo podrás hacer sufrir El jefe tampoco lo logró con su látigo ¿Dónde está la corona? ¡A la corona! ¡A la corona! ¡Corona al rey! ¡Corona al rey! Una cosa es que a un hombre se le azote Pero esto Y todo en silencio ¿Por qué? Pudo haberlo evitado todo Con una palabra a Pilato O a Herodes ¿Por qué no lo hizo? A lo mejor es lo que él dice Y sus legiones ya vienen a salvarlo En el fondo hay más de lo que vemos Yo te corono rey ¡No es justo el castigo de ese hombre! Los romanos siempre están presumiendo de su justicia ¿Dónde está su justicia? Esta no es justicia romana En esto están participando todos Todos menos tú Yo lo azoteé Pero ¿qué haces? Tú ya te has divertido Ahora Pilato quiere verlo ¡Exacto! ¡Silencio! ¡Silencio! Voy a sacarlo aquí para que lo veáis. He aquí al hombre. Guardias, traed al prisionero. ¡Silencio! Dime, ¿de dónde vienes? ¿Cómo? ¿No me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte? ¿Y poder para crucificarte? Tú no. ¿Tendrías ningún poder sobre mí? Si no te fuera dado de arriba. No. Llevadlo ante el tribunal. ¿Por qué habéis enviado a Cristo con Pilato? Para ser condenado. ¡Hablas temado! ¿Condenado a muerte? ¡Esa fue la sentencia del Consejo! ¿Yo? ¿De qué? ¿Entregando? ¿Sangre? No sé. ¿A nosotros qué nos importa? Eso te concierne solo a ti. ¿A nosotros qué nos importa? Eso te concierne solo a ti. No sé. ¡Sí qué me diga! ¡Sí me diga! ¡Sí qué me diga! ¡Sí! ¡Sí, empoder! Doہ! ¡Vamos! ¡He aquí vuestro rey! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Voy a crucificar a vuestro rey? ¡Sí! ¡Sí! ¡No queremos más rey! ¡César! ¡Crucificaré! 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 ¡Cruificaré! ¡Cruificaré! ¡ knownで已! ¡Cruificaré! ¡Cruificaré! ¡Se Crucificarle. 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 Esa es la iglesia. El que habló en el templo. Y lleva la cruz. Sí, van a crucificarle. Qué locura es esta. El hombre es bueno. Ese hombre romano, ¿qué crimen ha hecho? Pregúntale a tus sacerdotes, anciano. Ese hombre... creí que era un profeta. Sí, lo es. Entonces lo siento por esta ciudad. Yo podría atestiguar que él no es un criminal. No. 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 ¡Alto! 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 No. 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 ¡Suscríbete al prisionero! Ayuda al prisionero. Pídele a algún hombre que le ayude a cargar su cruz. Veo que tú estás fuerte. ¡Ve a ayudarlo! ¡No soy ningún criminal! Roma hizo las cruces que los romanos la carguen. ¡Levántala! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Levanta el extremo que me toca! ¡No! 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 ¡Hijas de Jerusalén! Perdónanos, maestro. ¡No! ¡No lloréis por mí! ¡Llorad por vosotras mismas! ¡Y por vuestros hijos! ¡Ya! ¡No! ¡No! Está muerto. ¿Te importa? ¡Levántenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¡No saben lo que hacen! ¡Nos crucifican! ¡Padre, perdónalos! ¡Maldícelos, Padre! ¡Legionario, pon cuñas a la cruz! 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 ¡Legionario, pon cuña! ¡H status,zustmos, pon cuña! ¡H claimed all duele, pon yуage! ¡Cu الب, ven, yú like! ¡Jos lab senate ven, envíensuyen! ¡Ah! ¡No! Jesús Nazán, rey de los judíos. ¿Qué estás viendo, Romano? ¿Has venido a ver la muerte? ¡Espera, Romano! ¡Sálvame de este sacrificio! ¡Prueba con este! Él pretende que es su Cristo. Tal vez Él te salve. ¿El Cristo? ¿El Salvador de qué? Si tú eres el Cristo, ¡sálvate tú y a los otros! No tienes ningún temor de Dios, aunque te ves condenado al mismo suplicio. Se cumple la justicia de nosotros. Nos han dado nuestro castigo. Pero este hombre... ...no ha hecho nada. Señor, acuérdate de mí. Cuando llegues a la gloria de tu reino. Señor, prométeme que cuando llegues a tu reino, te acordarás de mí. Yo te prometo que este día estarás conmigo en el paraíso. ¡Vamos! ¡Una vez más! Algo más de una hora y ya has ganado mi paga. ¡Juguemos por la túnica del rey! Acepto. ¿No han muerto todavía? He visto a hombres vivir tres días en una cruz atados con cuerdas y dos días sujetos con clavos. Eso no les sucederá a estos. Estarán muertos y bajados de la cruz al anochecer. Se les romperán las piernas, si es preciso. Es orden de Pilato. Este es el que llaman el Cristo. Jamás he visto valor como este. Ni en el campo de batalla. Veré que las órdenes de Pilato se ejecuten. ¡Ey! ¡No se acerquen! Tienes algunos atrevidos entre la gente. A estos los he visto entre la muchedumbre durante todo el día. Parientes, tal vez. ¿Por qué estáis aquí? Esta es María, la madre de Jesús. ¿Quién eres tú? Su discípulo. Y su amigo. Mi nombre es Juan. ¡B Chau, chau! ¡No! ¡No! Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Dónde está ese amigo, el crucificado, que quiere hablar conmigo? Es ese hombre, el que está ahí, señor. Conozco a ese hombre, Centurión. Es José de Arimatea, un miembro del San Edelmano. ¿Y bien? ¿Qué quieres decirme? ¿Conoces bien nuestra ley para estos casos, Centurión? Recibo mis órdenes del procurador, no del San Edrín. Ahora, a no ser que tengas... no vengo como miembro del San Edrín, sino como amigo del que habéis crucificado. Sus amigos le hubieran servido mejor si hubiesen venido antes. He acordado con su madre darle sepultura y he venido a reclamar su cuerpo. Tenéis que arreglar esto con Pilato. Creí mejor hablar contigo primero. A muchos les gustaría demasiado, Centurión, verlo en una fosa común mientras expongo mi caso ante Pilato. Ve ahora. Lo podrás arreglar pronto. Y volverás antes de que les rompamos las piernas. No le romperás las piernas, Centurión. Muchas cosas se habían escrito sobre este hombre antes de que fuera concebido en el vientre puro de su madre. Del Mesías está escrito. Ni un solo hueso de su cuerpo romperéis. ¿Entonces crees que él es tú, Mesías? Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Dijo las palabras de David el profeta. Soy un gusano de la tierra y no un hombre. Oprobio de los hombres y desecho de la plebe. Mi garganta se ha secado como una teja y mi lengua se pega a mi paladar. no me lo diría. Mi garganta se va a quedar. Mi garganta. Lo que es mucho más. ¿Y qué es mucho más? ¿Y qué es mucho más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maestro! ¡Gracias! 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 Todo ha concluido. ¡Gracias! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Gracias! 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 Está en la tumba, Pedro. José de Arimatea fue con Pilato y recibió permiso para sepultarlo. José es un hombre valiente. ¿Había tiempo para embalsamarlo? Las mujeres lo harán después del sábado. En esta sala, en esta misma mesa, dijo que lo negaría tres veces. Y así fue. Lo negué tres veces. Ahora ha muerto. Ya no está con nosotros. No tengo valor ni para ir a la cruz. No tengo valor ni para ir a la cruz. ¿Cuál es el asunto urgente que te trae? Señor, hemos recordado lo que el Nazareno dijo cuando aún tenía vida. A los tres días resucitaré. ¿Y vosotros creéis que resucitará? No. Entonces, ¿por qué venís aquí? Para pedirte que ordenes que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. ¿Queréis que ponga una guardia para vigilar a un muerto? Sí, por si sus discípulos se roban el cuerpo y le dicen al pueblo, Cristo ha resucitado. Asigne soldados al templo para que guarden orden durante las fiestas. ¿Una corte, procurador? Ya tienes guardias. Puedo usarlos para guardar el sepulcro. Hasta que yo crea conveniente quitártelos, hazlo tú mismo. No. El taumaturgo aún está aquí. ¿Estáis satisfechos? Ya has mirado bastante. Vámonos de aquí. Cerrad el sepulcro. ¿Cree el sumo sacerdote que sus discípulos piensan robar el cuerpo? Eso dice. A mí no me parece probable. No. ¿Crees que correrían el riesgo de que les pase lo mismo solo por un cadáver? Yo no lo haría ni por el cuerpo del mismo Júpiter. No. Así que... No. 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Dentro de una hora te quejarás del calor! Debieras considerar tu buena fortuna, Sextus. Es la aurora y no has tenido que luchar con salteadores de tumbas. ¡Arriba, de pie! ¡Por los dioses, si no os levantáis! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Han quitado la piedra! ¡Y el sepulcro está abierto! No está en su lugar. Hay que dar parte. Debo decirle a Pedro y a los otros. El sepulcro estaba así. ¿Habéis sentido el terremoto, no? ¿Y fue ese terremoto el que separó la piedra? No, fue... ¿Estáis seguros de haber mirado dentro de la tumba? Cuando los sacerdotes sellaron la tumba, vuestro Mesías... No uses esa palabra. Llamadlo como queráis. Cuando los sacerdotes sellaron la tumba, estaba adentro. Al amanecer hubo un terremoto. Después, cuando todo estaba tranquilo... Se quitó la piedra sola. Y la tumba estaba vacía. Lo vimos todos. Me acerqué a la entrada de la tumba. ¿Y entraste? Ya te lo he dicho. Lo hice, anciano. Pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. No estaba allí. No. No. ¿Podrías informar que sus discípulos vinieron por la noche y se lo llevaron mientras dormíais? Un soldado romano no se duerme estando de guardia. El castigo es la muerte. Si el procurador llegara a saberlo, puedo persuadirlo y aseguraros. Pero si estábamos dormidos, ¿cómo nos íbamos a enterar del robo? Oh, nadie lo preguntará. ¿Qué habéis hallado? Robaron el cuerpo del maestro. Entrasteis en la tumba. Di, Pedro, di. El maestro ha resucitado. Su cuerpo ha desaparecido. Fuimos los dos al sepulcro y estaba vacío. Quitada la piedra. El sillo roto. ¿Los mismos soldados se lo habrán llevado? No. No se lo han llevado. Ha resucitado. Se presentó a Magdalena y dio las marcas de los clavos en sus manos. Cuando entramos en el sepulcro, vimos la mortaja. ¿Estaría allí la mortaja si el cuerpo lo hubieran robado? Pedro, la mortaja e historia de mujeres, Pedro. Él ha resucitado. No vimos a nadie en la tumba. La había enseñado. Y el sello estaba roto. Pero la mortaja estaba allí. Con la parte de la cabeza doblada. Y ella a un lado. La paz sea con vosotros. Soy yo. No temáis. ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies. Soy yo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que tengo yo. ¿Tenéis algo que comer? Maestro. Jesús ha resucitado, Tomás. Ha vuelto con nosotros. Pedro, cuando un hombre está muerto, no tiene parte con los vivos. Pero es cierto, Juan, sí es cierto. ¿Dónde está ahora? Pero es verdad que ha resucitado. ¿Por qué no nos quieres creer? Estuvo aquí, en esta misma sala. Comió con nosotros. Hace ya una semana que me decís estas cosas. Quisiera haber estado aquí y haber visto esta aparición. Pero creer que ha vuelto, como vosotros decís, de cuerpo presente, desgarrado por la cruz. No fue una aparición. Cristo ha resucitado. Las marcas de su pasión las traía en su cuerpo. Juan lo sabe. No vio él a Jesús en la cruz. Los agujeros de los clavos en sus pies y en sus manos. No, Pedro. No. Si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos y las toco. ¿Y no pongo mi mano en su costado? De ninguna manera creeré. De nuevo está con nosotros. Es el señor. Tomás. Tomás, pon aquí tu dedo. Mira, aquí están mis manos. Alarga tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo o sé creyente. Tú eres mi señor, mi Dios. Porque me has visto, Tomás. Has creído. Bienaventurados los que no han visto. Y han creído. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en las tinieblas. Y las tinieblas no la recibieron. Él era la verdadera luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Él estaba en el mundo. El mundo había sido hecho por él. Y el mundo no lo conoció. Y nosotros contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Más accordamente el gloria. Eemandra. Llega. Assumo. ¡Gracias! 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 Este es el día que el mundo ha esperado durante tanto tiempo. Jesús de Nazaret ha muerto. La víctima divina ha pagado el precio de la redención del hombre. ¡Gracias! 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 Él está en el sepulcro, Pedro. José de Arimatea fue a pedir autorización a Pilato para sepultarle y se la concedió. José es un hombre valiente. ¡Gracias! Dime, Juan, hubo tiempo para embalsamarle. Las mujeres lo harán después del sábado. En esta sala, en esta misma mesa, me profetizó que le negaría tres veces. Y tres veces le negué. Ahora está muerto, perdido para nosotros. No tengo valor ni siquiera para ir a ver la cruz. ¿Y cuál es el asunto urgente que te trae aquí? Señor, únicamente para recordarte que es impostor. Vivo aún, dijo. Después de tres días resucitaré. ¿Y vosotros creéis que resucitará? No. ¿Entonces por qué venís a mí? Para pedirte ordenes que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. ¿Queréis entonces que ponga guardias para vigilar a un muerto? Sí. No sea que vengan sus discípulos, le roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. ¿Puse yo soldados en el templo para guardar orden durante las fiestas? Toda una cohorte, procurador. Tendrás guardias. ¿Puedo usarlos para guardar el sepulcro? Hasta que yo crea conveniente quitártelos. Hazlo tú mismo. ¡No! Apartad la piedra. Ayúdales. ¿Ese taumaturgo está todavía aquí? ¿Está satisfecho? Ya has mirado bastante. Vámonos de aquí. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¿Es que el sumo sacerdote piensa que sus discípulos puedan robar su cuerpo? Eso dicen. A mí no me parece probable. No. ¿Crees que correrían el riesgo de sufrir la misma suerte que él para no sacar más que un cadáver? Yo no lo haría ni por el cuerpo del mismo Júpiter. De modo que tenemos que guardar un cadáver que nadie se quiere llevar. Espero que tengas razón. En marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! Estar aquí sentado toda la noche con este frío para guardar un pobre huerto no tiene sentido. Dentro de una hora te quejarás del calor. Debieras estar agradecido a tu buena suerte, textos. El alba. Y no has tenido que luchar con ladrones de cadáveres. ¡Cantos no existen! Debieras irte a la per years que valían los esos frec мерny. ¡Vamos a vivir desde aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a vivir tu boca! ¡Vamos! 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 Arriba. En pie. Por los dioses y no os levantáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que su cuerpo no está allí. El sepulcro está vacío. Habréis sentido el terremoto, ¿no? ¿Y fue el terremoto el que separó la piedra? No. ¿Estás seguro de haber mirado dentro del sepulcro? Cuando los sacerdotes sellaron el sepulcro, vuestro Mesías... ¡No uses esa palabra! Llamadle como queráis. Pero cuando los sacerdotes sellaron el sepulcro, estaba dentro. Al amanecer hubo un terremoto. Después, cuando todo estaba tranquilo, la piedra se quitó sola. El sepulcro estaba vacío, lo vimos todos. Me acerqué a la entrada del sepulcro. ¿Entraste dentro? Sí, ya os he dicho antes que entré. Pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. ¿Podríais informar que sus discípulos vinieron por la noche y se lo llevaron mientras estabais durmiendo? Un soldado rumano no se duerme estando de guardia. El castigo es la muerte. Si el procurador llegara a saberlo, puedo persuadirlo y protegeros. Pero si estábamos dormidos, ¿cómo nos íbamos a enterar del robo? Nadie lo preguntará. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Mirad, han separado la piedra. ¡El sepulcro está abierto! ¡Ha desaparecido! ¡Lo han robado! ¡Hay que decírselo a Pedro! ¡A Pedro y a todos los demás! ¡Vamos! María Magdalena vio que el sepulcro estaba vacío. Pero ¿quién pudo haber querido robar su cadáver? Ya os he dicho lo que corre por las calles. Los soldados dicen que fueron sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos. Y hasta hace una hora, ninguno de nosotros salió de aquí desde el anochecer del sábado. El maestro tenía otros amigos. ¿Y enemigos? ¿Qué razón iban a tener para robarlo? La que estás viendo. Sacarnos de nuestro escondrijo. Pedro y Juan corriendo por las calles en plena luz del día. Para caer en manos de los soldados de Caifás. Si no, ¿qué otro hubo? ¿Qué encontraste? Han robado el cuerpo del maestro. ¿Entraste en el sepulcro? Di, Pedro, di. El maestro ha resucitado. Entonces su cuerpo ha desaparecido. Fuimos al sepulcro y estaba vacío. La piedra retirada. El sello roto. Los mismos soldados se lo habrán llevado. No, no. No se lo han llevado. Ha resucitado. Se presentó a Magdalena y vio las marcas de los clavos en sus manos. Cuando entramos en el sepulcro vimos la mortaja. Estaría allí si hubieran robado su cuerpo. La mortaja. Historias de mujeres. Pedro. Pedro. Él ha resucitado. No vimos a nadie dentro del sepulcro. Pero es verdad que la piedra fue sellada y que el sello estaba roto. La mortaja, en cambio, estaba allí. La parte de la cabeza doblada hacia un lado y al otro lo demás. La paz sea con vosotros. Soy yo. No temáis. ¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies. Soy yo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo que comer? Gracias. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no. Pedro, cuando un hombre está muerto no tiene nada que ver con los vivos. Pero es verdad, Tomás. Juan, si es verdad, ¿dónde está él ahora? Ha resucitado de entre los muertos. ¿Por qué no lo quieres creer? Ha estado aquí, en esta misma sala, y comió con nosotros. Hace más de una semana que me dijisteis esto por primera vez. Yo hubiera deseado estar aquí para ver esa aparición. Pero creer que era vuelto, en la forma que decís, en su propio cuerpo, destrozado como estaba por la cruz. No fue una aparición. Cristo ha resucitado. Las cicatrices de su pasión estaban visibles en su cuerpo. Juan puede decirlo. No, no vio a Jesús en la cruz. No vio a Él los agujeros de sus pies y sus manos y... No. No. Si no veo en sus manos la señal de los clavos... ...y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado... ...yo no creeré. La paz sea con vosotros. Está con nosotros otra vez. Es el Señor. Tomás. Es el Maestro. Tomás. Acércate. Tomás, acércate a él. Mira. Estas son mis manos. Y tiende tu mano... ...y métela en mi costado. Y no seas incrédulo... ...sino fiel. Tú eres... ...mi Señor... ...y mi Dios. Porque me has visto... ...has creído. Dichosos los que sin ver... ...creyeron. No. Jení. Ni no. Ni no. Ni no. Qué. Ni no. Ni no. Ni no. Ni no. Ni no. Amén. ¡Ay! ¡Qué noche tan larga! Cuando Jesús estaba con nosotros, siempre pescábamos algo. Nos ha prometido que volvería a estar otra vez con nosotros en Galileo. No podemos hacer otra cosa que esperarme. Nada. Nada. ¿Quieres que la echemos otra vez, Pedro? No, volvamos a casa. ¿Tenéis algún pescado? Ni para dar ni para vender. Hemos estado toda la noche luchando y no hemos cogido nada. Echad la red por el lado derecho de la barca. ¡Echad la red! ¡Echad la red! ¡Pedro, la red! ¡Se va a romper! ¡Es el maestro! ¡Echad la red! ¡Echad la red! ¡Echad la red! Cuando el maestro nos acompaña, siempre pescamos algo. Más de cien peces grandes. Muchos más. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, señor. Apacienta a mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Sígueme. Señor, ¿y este qué? Si es mi voluntad que espere hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué quiso decir el maestro con eso de apacienta a mis ovejas? Somos su rebaño. Él ha dado a Pedro autoridad sobre nosotros. ¿Pero qué necesidad tiene Pedro de autoridad ahora que Jesús ha vuelto otra vez? Quizá no haya vuelto para quedarse con nosotros. No, Juan, pero no nos va a dejar ahora. Él nos ha dicho a menudo que algún día tendrá que reunirse con su padre en el cielo. Pero no todavía. Y no le hemos oído llamar a Pedro la roca sobre la cual edificará su iglesia. Sí, pero... Entonces, quizá ha llegado el momento de edificar. Cada vez que vamos de Galilea a Jerusalén, o de Jerusalén a Galilea, el camino parece más largo y los días más calurosos. Pedro, quizá tú no comprendiste bien al maestro. Quiero decir que quizá él no va a separarse de nosotros. Después de todo, él nos dijo que estaría con nosotros hasta la consumación de los hijos. Lo sé, lo sé. Pedro, si iba a marcharse, ¿por qué ha venido después de muerto? Pedro, quizá él nos lo dirá cuando le veamos otra vez. Recuerdo sus propias palabras cuando apareció ante nosotros en el monte de Galilea. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que observen todas las cosas que os he mandado. Sí, y yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Y esa parte que dice, y y enseñad a todas las gentes, Pedro? Hay muchas cosas que no comprendemos ahora, pero ya las entenderemos más tarde. Nos ha prometido el don de entendimiento, y también nos anunció que ese don lo recibiríamos en Jerusalén. Iremos al cenáculo donde hemos comido juntos. Allí le esperaremos. Esto es lo que os dije mientras aún andaba en vuestra compañía. Como todo lo que se ha dicho de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos, debe cumplirse. Así estaba ya escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese, y que resucitase de entre los muertos al tercer día. Señor, somos testigos, pero ¿cómo vamos a enseñar a las gentes? Si no sabemos nada. Y yo voy a enviaros la promesa de mi padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, de aquí a pocos días. Entre tanto, esperad aquí en la ciudad, hasta que seáis revestidos de la fortaleza de lo alto. Señor, restauraréis ahora el reino de Israel. No os incumbe saber las horas y las épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Os baste saber que el Espíritu Santo descenderá sobre vosotros, y recibiréis fuerza de él. Seréis testigos míos en Jerusalén, y por toda Judea, y hasta el fin de la tierra. Venid. Seguidme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios Vendrá así como le habéis visto ir al cielo El Evangelio de Dios Y está cierto Que yo estaré siempre con vosotros Hasta la consumación de los siglos Vendrá así como le habéis visto ir al cielo Vendrá así como le habéis visto ir al cielo Tú eres amigo del Nazareno Te vi al lado de la cruz Sí, estaba allí ¿Es cierto que ha resucitado? Sí, pero... Hemos oído decir que se te apareció Y que ha hecho muchos milagros Es verdad ¿Qué dijo y qué hizo? Di Él nos dijo Juan ¿Vosotros tres no erais discípulos de ese hombre al que llamaban el Cristo? ¿Vosotros? Lo somos Los demás seguid vuestro camino ¿Es que habéis olvidado ya la muerte que tuvo en la cruz? No Entonces, ¿por qué permanecéis en Jerusalén? ¿Creéis que Caifás y el Consejo no conocen vuestra presencia aquí? No hemos hecho ningún daño ¿Habéis saqueado el sepulcro de vuestro maestro y robado su cadáver? No Nadie lo robó Él se levantó de entre los muertos ¡Su cuerpo fue robado! Si crees que Jesús ha resucitado de entre los muertos ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no lo has proclamado gritándolo desde los tejados? Seguid mi consejo Marchaos de Jerusalén mientras podáis hacerlo ¿Acaso Caifás no sea tan suave la próxima vez? Pero Jesús nos dijo Que permaneciéramos aquí Para esperar al Espíritu Santo Que él enviaría en su nombre Pedro, nosotros no hemos hecho más que repetir Lo que nos dijo el oficial del templo Caifás, el sumo sacerdote Sabe que estamos en Jerusalén ¿Y cómo sabremos cuándo vendrá el Espíritu Santo? Vendrá pronto Nos lo dijo el Señor Pedro Ya hace diez días que el maestro subió a los cielos Y nunca he sentido su ausencia con tanta fuerza Como hoy en el templo Sin él No somos nada No fue solo el miedo El que sellaba nuestros labios Cuando el pueblo nos pedía la palabra de Jesús Es que además nosotros no podemos hablar como él Ni tenemos su sabiduría Entonces no dudemos más Él dijo que permaneciésemos en Jerusalén ¿Y si el oficial con quien habló Juan Nos hubiera tendido una trampa? ¿Una trampa? Pudo habernos seguido El maestro antes de subir a los cielos Nos dijo Seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de pocos días Yo Yo no pretendo saber lo que este Espíritu Santo hará o nos traerá Pero si nosotros El ruido tan claro es este El ruido es por aquí Parece que sale de esta casa Especialmente noch Expecialmente Mes Y Expecialmente Ramon Besò Carrib Principalmente Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oíd estas palabras! Jesús de Nazaret fue un varón probado por Dios entre vosotros. Probado con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este hombre llevado al sacrificio, según los designios de la presciencia de Dios, lo alzasteis en la cruz. Y vosotros le disteis muerte por mano de los infieles, pero Dios, rotas las ataduras de la muerte, le resucitó. ¿Pero no me acabas de decir que apenas hace dos semanas hablaste con alguno de los discípulos del Nazareno difunto? Es cierto, oh sumo sacerdote. ¿Y que se portaron como animales asustados? Quedaron pálidos y demudados. No podían hablar, pero... ¿Y ahora quieres hacernos creer que ese mismo grupo de pescadores ignorantes anda por ahí, por la ciudad, predicando en su nombre? Ellos son... Ridículo. Y haciendo adictos por millares. Aun cuando todo eso sea verdad, no pueden ser los mismos hombres. No son los mismos hombres. El miedo que tenían ha desaparecido, y su ignorancia también. ¿Qué quieres decir? Se les ha oído en las calles alabando a Dios y orando en muchos idiomas. Y yo mismo los he visto, predicando en el templo. ¿En el templo? Y temen tampoco a la ira de este consejo, que el que está haciendo ahora de jefe dice, y lo dice públicamente, que tú mataste al Cristo con tu ignorancia y tu maldad. ¿Quién es ese nuevo jefe? Uno que se llama Simón Pedro. ¡Préndelo! Y tráelo aquí. Limosna. Una limosna para un enfermo. Limosna. Limosna. Una limosna para un pobre corpo de nacimiento. Limosna. Una limosna. Limosna. Míranos. No tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, vamos. ¡Gracias! Me sostengo. Puedo, puedo andar. Increíble. Dios eterno. Yo ando. Es el pobre cojo. Imposible. Me has curado. Alabado sea Dios. Me has curado. Yo seré tu esclavo. Yo seré tu esclavo. Es el que pedía de vos. Me has curado. Es posible que estos hombres han hecho de él un milagro. Un milagro. ¿Por qué nos miráis así? Como si nosotros, por nuestro poder, hubiéramos hecho andar a este hombre. Ha sido en el nombre de Jesús. Y por la fe que nosotros en él tenemos, por lo que hemos podido curar y sanar completamente a este hombre, a quien veis y conocéis. pedisteis la muerte para el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. De eso somos nosotros testigos. ¡Prendedle! ¡Prendedle! ¡Vamos! ¡Peredida! ¡Vamos! ¡ друга! ¡Vamos! ¿Están todos? Únicamente Gamaliel no ha llegado todavía. ¿Y dónde están los dos pescadores que siguen predicando acerca de Jesús? Hemos mandado que los traigan de la cárcel. Hemos mandado también prender al cojo. ¡Los prisioneros! ¿Qué pasa con los prisioneros? ¡Han desaparecido! Unos hombres no pueden evaporarse en una celda. La cárcel estaba cerrada y los guardianes delante de las puertas. Pero dentro de la celda no había nadie. Los hombres que habéis detenido están en este momento en el templo y predicando al pueblo. ¿Los has visto, Gamaliel? Hace un momento. Traerlos aquí ahora mismo. Espera. Permíteme, sumo sacerdote, sugerirte un poco de calma en la detención de esos hombres. El pueblo les escucha y cree lo que ellos predican. Mira que son capaces de apedrear a tus guardias si ve que los detienen otra vez. Tráelos aquí, sin violencia. ¿Cómo escapaste? Durante la noche, un ángel del señor abrió las puertas de la cárcel. ¡Mientes! ¿Quién te ha autorizado a predicar y cómo has curado a este cojo? ¡Responde! ¿Se nos forma juicio por hacer el bien, por curar a un enfermo? Si es así, te diré cómo has sido curado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien habéis crucificado y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. En su nombre ha sido curado este hombre que está ante vosotros. ¡Vete de aquí! Os ordeno no predicar más en el nombre de ese Jesús. Debo obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien habéis dado muerte. Es a Él a quien Dios ha exaltado con su diestra para que sea príncipe y salvador. Para dar el arrepentimiento a Israel y la revisión de los pecados. Y nosotros somos testigos de estas verdades. ¡Aguante! 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 ¡Son reos de muerte! ¡Son reos de muerte! ¡Hombres de Israel! Pensad en lo que vais a hacer. ¡Eleazar, saca fuera a estos hombres! ¡Deben ser condenados! ¡Y yo digo que no! ¡Son pescadores ignorantes y cobardes! ¡Hemos de permitir a hombres como estos que desafíen nuestra autoridad y nos llamen asesinos! No estás hablando con la sabiduría de un sumo sacerdote, Caifás, sino con la ceguera de un hombre furioso. Estos hombres no son cobardes. No hablarían en público de ese Jesús que fue crucificado en nuestra ciudad. Y si les oyeras, advertirías que no son ignorantes, como dices. No, hermanos. Ni son tontos ni son cobardes. ¿Y no sabes que se está hablando de lo que han hecho por todo Jerusalén? Curar a un pobre tullido no es contrario a la ley. No hace mucho tiempo surgió de entre nosotros un tal Teudas. Y cierto número de gente se unieron a él. Pero lo asesinaron y sus adictos se dispersaron. Después de él, surgió otro hombre que se rebeló. Pero también murió y sus discípulos se esparcieron. De forma que ahora os digo, apartaos de esos hombres. Dejadles. Porque si es obra de hombres, caerá. No permanecerá. Pero si viene de Dios, no podréis deshacerla. Y tal vez algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios. Veo que están de acuerdo con tus palabras, Camaliel. Pero antes de darles la libertad, creo que una flagelación les puede enseñar a obedecer y respetar nuestros mandatos en el futuro. ¡Basta! ¡Soltadlos! Estáis libres. Pero os prohíbo que volváis a hablar de ese Cristo. Estamos gozosos, porque el Señor nos ha considerado dignos de sufrir por su nombre. Pero día tras día, en el templo y de casa en casa, los apóstoles no cesaron de predicar las palabras de Jesús, porque este plan no ha nacido del hombre. Esta obra, verdaderamente, era obra de Dios. Después de la muerte de Cristo, su madre, María, vivió mucho tiempo en la ciudad de Éfeso con el apóstol Juan, a cuyas manos había sido confiada. Y allí, durante los años que siguieron, ella daba ánimos e inspiración sobrenatural a las filas siempre crecientes de los que trabajaban en nombre de su hijo. Pero ahora María volvía a su casa, donde tendrían lugar escenas de alegría y de pesar, su casa de Jerusalén. ¡Gracias! Juan, ¿podríamos entrar en el templo? Aquel día vi aquí un anciano, Simeón. Había esperado tanto para ver a mi hijo. Éramos la última pareja aquella mañana. El patio estaba casi vacío. María, este hijo tuyo está destinado para la ruina y para la salvación de muchos en Israel. Para ser blanco, de contradicción. Una espada atravesará tu alma. Todo fue profetizado, Juan. Todo profetizado. Madre María. Magdalena. Te hemos esperado tanto tiempo. Marta. ¿Te quedarás con nosotros ahora? Sí, Marta. Todo el tiempo que pueda. Esta vez tiene que ser para siempre. Juan, dile a María que... Juan ha ido a ver a Santiago. ...sentaos. Hoy hay algo que tengo que deciros. Pensar que ella está otra vez con nosotros. Puedes imaginarte el efecto que hará esto. Santiago. La madre de Jesús aquí, en la Ciudad Santa, donde él sufrió y murió. Qué inspiración para los fieles y qué esperanza para los que crean algún día. Santiago. Ya no podemos contar con la ayuda de María. Su sola presencia ya es bastante ayuda. Hasta eso nos faltará pronto. Ha venido para morir. ¿Para morir? Sí. Su hora está cercana. Y no estamos para llanto. Pero... ¿Estás seguro de que esta enfermedad que sufre es...? No hay enfermedad, Santiago. El trabajo de María en este mundo ha terminado. Y Dios la llama para que esté a su lado. Tú... Tú sabes cuándo. Solamente sé que será muy pronto. María quiere llamar a todos. Pedro, Tomás... Enviaré mensajeros en una hora. Yo... creía que había vuelto con nosotros... para quedarse. Padre... si es posible... pase de mí este cáliz. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya no se puede, Fernanda. Nosotros... Tomás... ¿Quieres verla por última vez? La tumba no ha sido sellada todavía. 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 No, no importa. Esta fragancia que sale como de flores. No ha sido sellada. No, no, no. ¡Feliz! 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 Su hijo divino será llevado al paraíso con él. Creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. El ojo no ha visto ni el oído ha oído. Ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El ojo no ha visto ni el oído ha oído.